Con la finalidad de reforzar la seguridad en el Estado, el gobernador de Michoacán, Silvano Aurelios Cornejo, anunció la creación de nueve nuevos centros de coordinación, control, comando y cómputo conocidos como C5, los cuales estarán distribuidos en los principales puntos de conflicto que se tienen ubicados en el Estado. Muy pronto vamos a empezar, quizá un par de semanas, la construcción del concepto, no se los explico todo, pero se llama C5, el centro donde estará toda la información y la inteligencia en la capital, pero voy a construir nueve en distintos puntos del Estado. Anunció que se van a blindar las entradas en el Estado con la creación de arcos de seguridad y vigilancia con tecnología de punta, así como la instalación de 5.000 cámaras de seguridad en la capital del Estado, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Le voy a poner arcos de vigilancia a todos los accesos a Michoacán, brechas, carreteras con tecnología de punta, para aquellos que transitan armas o droga, en el momento que crucen por ahí, vamos a detectar. Por último, el gobernador dio a conocer que en los próximos días estará operando una aeronave-drón cuyo capacidad de vuelo será de 16 horas y estará grabando de manera constante zonas de difícil acceso para las fuerzas federales, militares y estatales. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.